Hoy vuelve como de un sueño de aquel pasado tu esencia, a 1910, tiempo flor de mi existencia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo escucho un tango de ley, no estoy con él mano a mano. Aprendí a bailar cuando un muchacho, y desde entonces ya no lo pierdo. Yo vivo de mis recuerdos, y soy del tiempo de ayer, 1910, un patio de arrabal, bajo el parral mirojón de orillas. Lolita y el marqués, al son de su compás, bailando así al mil maravillas. Allí lo conocí, allí al final le di, mi corazón de bravo valor. Pero se fue un invierno, yo que era fuerte, lloré mi suerte. Hoy busco en su compás, olvido y nada más, porque ya me lo hacía olvidar. Allí lo conocí, allí al final le di, mi corazón de bravo valor. Pero se fue un invierno, yo que era fuerte, lloré mi suerte. Hoy busco en su compás, olvido y nada más, porque ya me lo hacía olvidar. Hoy busco en su compás, bailando así al mil maravillas. Hoy busco en su compás, bailando así al mil maravillas. Hoy busco en su compás, bailando así al mil maravillas. Hoy busco en su compás, bailando así al mil maravillas. Color de barro en los ojos, con voz oscura de viento. Soy el son de un bandolín, corazón con sueño, carmín sangriento del moño, en las trenzas se prendió. Soy el son de un barro en su compás, bailando así al mil maravillas. Soy el fuego de un cigarro que se tira sobre el barro, desde lo alto de ese carro que cruzo como un gorro. Chanto con que canto, barro con que amarro, tantas cosas que se van. Como el fin del barro en su compás, bailando así al mil maravillas. Como el fin del balsecito que tosiga en el catarro del organito. Puertas ya desiertas, vidas ya perdidas, en la ojera de un jaguar. Mi dolor de grillo triste, busca un cerco que no existe de arrasa. Olor de barro de tango, con tus cosas que hacen mal. Este canto que de garro tiene su dolor bizarro, que es al fin color de barro que arranque de la pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!